Buenas tardes compañeros, bienvenidos a la sesión número 58 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, Colegiada con Agua Potable y Saneamiento. Siendo las 14 con 10 horas del viernes 15 de marzo del 2024, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Le solicito a la secretaria o la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso Luis Enrique Mariscal Casillas. Jorge Cortés Galindo, Juan Enrique Carrillo González, Karina González Pérez, Mireia Franco Barba, María Dolores Aceves González, Susana Jaime Mercado, Rebeca Berenice Franco González, Rosadiriana Reynoso Valera, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez, Beatriz Plasencia Ramírez, Irma Yolanda García Gómez, Juliana Led Maríada Alvarado Alvarado, Presente. Le informo que estamos presentes 12 de 11 diles, es cuanto. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta a la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, Fede de Ratas en la Comisión Anterior de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, celebrada el día 26 de febrero de 2024, por error se mencionó que era la comisión número 58, siendo lo correcto la número 57. Punto número cuatro, mediante oficio EX01-070-2024, suscrito por el maestro José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita, se envíe un exhorto y promueva ante el director general y a su vez, ante el Consejo Directivo de la OPD de Agua y Cianamiento del municipio de Tepatilán, Azteca, para que contemple y autorice un presupuesto de 10 millones de pesos para la adquisición de mezcla asfáltica para ser utilizada en el bacheo de las velidades del municipio, debido a las reparaciones y mantenimiento de las líneas de agua y drenaje realizados por Azteca, coadyuvando junto con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, el mejoramiento de dichas vialidades. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres, Fede Rates, en la Comisión Anterior de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, celebrada el día 26 de febrero del 2024, por error se mencionó que era la comisión número 58, siendo lo correcto la número 57. ¿Es cuánto? Pues esto creo que está claro, es nada más para cambiar el número de la sesión pasada. Les pido levantar su mano si están a favor. Bien, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, mediante oficio EX-01-070-2024, suscrito por el maestro José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se envíe un exhorto y promueva ante el director general y a su vez ante el Consejo Directivo de la OPD de Agua y Saneamiento del municipio de Tebatutlán, Azteca, para que contemple y autorice un presupuesto de 10 millones de pesos para la adquisición de mezcla asfáltica para ser utilizada en el baché de las vialidades del municipio debido a las reparaciones y mantenimiento de las líneas de agua y drenaje realizadas por Azteca, coadyuvando junto con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública al mejoramiento de dichas vialidades. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. ¿Alguna duda del punto expuesto? ¿Alguna duda del exógeno? Adelante. ¿Hay alguna duda? A ver, adelante. Muchas gracias. Preguntarle a usted, nos dice que en administraciones pasadas también se había requerido ya de apoyo por parte de Azteca. ¿Por qué anteriormente no se había dado? ¿Por qué precisamente ahora que estamos en tiempos de campaña? De hecho, desconozco la forma de por qué no se había dado. Lo que sí me consta, pues, como ya por los años que tengo laborando ahí, que había sido como un reclamo. Más no sé si se habrá solicitado de manera formal, eso sí lo desconozco. Y desconozco también por qué no se había dado. Pero de manera verbal, en diferentes reuniones que me había tocado estar, siempre salía este punto, esta inquietud. Siempre salía. También en esta administración ya había salido, me imagino. De manera verbal, igual ya se había hecho comentario. Muchas gracias. Gracias. También damos la bienvenida al ingeniero José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y al ingeniero Agustín Jaime Delgadillo Mercado, jefe de área técnica de Azteca. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Si no hay más dudas, les pido levantar su mano a favor del punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿Diez. Abstenciones. Bien. ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Diez a favor o se aprueba por diez votos? Se aprueba por diez votos a favor. Y dos abstenciones. ¿Siguiente punto? ¿Siguiente punto, secretario? Punto número cinco, puntos varios, es cuánto. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene algún punto vario? ¿No? Siguiente punto. Punto número seis, clausura, es cuánto. Siendo las catorce horas con dieciséis minutos del día quince de marzo del dos mil veinticuatro, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchas gracias.